¿Están todos operando con audios? No es una mayoría legítima. Ellos que hablan de legitimidad están condicionando la opinión pública. Y lo vienen haciendo hace años y cada vez que lo hicieron ganó la derecha. O sea que, por un lado te tiran las noticias de que las medidas impopulares son las que repudian las mayorías. Y por otro lado te dicen que las mayorías están de acuerdo con instalar a los gobiernos que ejercitan esas medidas. Y ahí te ves claramente el marco de contradicción.